Mi barrio No hay árboles que en verano te dejen bancar al sol Y si caminas de noche y no ves un puto farol No vayas a visitarme, te lo digo por tu bien Mi barrio se come crudos, los ojos cándidos que lo ven Mi barrio que cosa horrible, mi barrio es el funeral De toda la arquitectura que enseñan en facultad Mi barrio es para la vista, el colmo de la agresión Quien llega desprevenido se muere del corazón Mi barrio es la peor afrenta que el ojo puede afrontar Mi barrio produce vómitos en el globo ocular Mi barrio es una porquería si yo algún día me llego a mudar No voy a sentir ni un asumo de nostalgia Y me voy a hacer hipnotizar para ver si lo puedo olvidar Mi barrio a mi me recuerda el cuento de Peter Pan Por ese lugar llamado país de nunca jamás Mi barrio no tiene estilo, mi barrio no tiene plan Parece lugar de paso de Atila o de Gengis Khan Mi barrio es un mamarracho, ya muchos te lo dirán Mi barrio es como una burla siniestra Pedro Millán Mi barrio es una vergüenza, me ruborizo al hablar No quiero que nadie vea que vivo en ese lugar